¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión en este miércoles 12 de enero de 2022 en Puerto Llano, porque a primera hora de la mañana de este miércoles tuvo lugar un desayuno informativo con el equipo de gobierno y en concreto, con el alcalde Adolfo Muñiz. El alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, considera que el maremagnum de obras públicas que serán acometidas a lo largo de 2022, así como la llegada y puesta en marcha de numerosos proyectos empresariales vinculados a las energías renovables y la economía circular, transformarán la ciudad y permitirán la generación de miles de puestos de trabajo. Pues los ciudadanos se van a encontrar una oficina accesible, que hasta ahora no lo era, una oficina mucho más amplia que la que había, porque tiene 150 metros más que la que hay actualmente, una oficina más moderna en los servicios, que va a tener mejor atención a la ciudadanía y más posibilidades de, porque la oficina de empleo, más posibilidades de buscar la necesidad que tienen los ciudadanos en la oficina de empleo, que son las prestaciones y el tema del empleo. Entonces van a tener mayores servicios y mayor espacio. En las inversiones privadas, como todos sabemos, hay muchas empresas en Puerto Llano que se van a situar en nuestra ciudad en este año. Algunas se van a situar y otras van a anunciar que se van a situar, porque también hay inversiones que se van a anunciar en este año, inversiones muy importantes que se van a materializar en el futuro en Puerto Llano. Se van a situar más de 20 empresas fotovoltaicas y 15 empresas de economía circular aproximadamente, generando más de 2.000 puestos de trabajo en el montaje de estas empresas. En cuanto a las termosolares, en cuanto a las fotovoltaicas, en cuanto a las de economía circular, va a haber más de 470 puestos de trabajo también. Por lo tanto, tendremos una gran generación de empleo. Es verdad que no es empleo que vaya a perdurar mucho en el tiempo, va a ser durante el montaje, pero también parte de ese empleo va a perdurar en el tiempo. Todas las empresas que se instalen van a generar trabajo. ¿Qué nivel de trabajo? Pues unas más puestos y otras menos. Pero lo que sí está claro es que en Puerto Llano se están instalando muchas empresas. El alcalde repasó asimismo las obras públicas que está previsto que se inicien en 2022 con la colaboración del Gobierno de la Nación, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación de Ciudad Real, entre las que resaltó la inminente apertura de la nueva Oficina Pública de Empleo en la calle Ancha, que ofrecerá un nuevo servicio de formación y orientación tras una inversión de 600.000 euros. Este mes, primeros del mes que viene aproximadamente, porque la oficina está rematando, están con los últimos remates, y yo creo que está terminándose, y ese va a ser el pistoletazo de salida de la transformación de la ciudad, de las nuevas infraestructuras de las que nos vamos a ver inmersos en nuestra ciudad. Un espacio, un espacio de ocio y un espacio de deporte. A lo mejor no es un pabellón al uso como los pabellones que tenemos, pero va a cumplir ese requisito. O sea, que se trata de un espacio de ocio en medio de esos dos barrios. Y es una obra, como tú bien dices, de EDUSI, porque la EDUSI son unos fondos europeos que quieren transformar la ciudad, y con esos fondos queremos que transforme nuestra ciudad, haciéndola más sostenible y una ciudad mucho más accesible. También se van a poner al servicio de los ciudadanos importantes infraestructuras para los coches, por ejemplo, el parking del paseo, que como sabéis tiene 600 y pico de plazas, y con la hora del paseo se van a poner a disposición de los ciudadanos 600 plazas en el centro de la ciudad, como todas las ciudades modernas de este país, que tienen en su centro comercial un parking donde se puede dejar el coche y moverse uno por la zona peatonal de la ciudad. El primer edil finalizó recordando que también este año puerto llano será escenario de la celebración oficial del Día de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo, y de diversos eventos con motivo del 40 aniversario del Estaduto de Autonomía de la Región.